Música Bueno, Diego Salazar Genin, este próximo domingo una nueva cita con las jóvenes promesas que tiene el Centro del Conocimiento Así es, este domingo estaremos con algo distinto porque hasta ahora hicimos dos conciertos con la orquesta juvenil y ahora haremos un concierto con los integrantes de la orquesta pero haremos música de cámara dúos de violín, tríos, dos violines y cellos, por ejemplo creo que hay un dúo cello y contrabajo también pero todo en ese formato, dúos, tríos, cuartetos Bueno, esto es también un poco la evolución de lo que los chicos van progresando a través de los años Claro, bueno, en realidad es parte de la formación de uno desde chiquitos creo que los de la infantil también harán un concierto donde también hacen acompañados de piano o algo así entonces la idea es tratar de abarcar todo eso no solamente la formación orquestal sino que también individual y en este caso específico de música de cámara ¿Cuáles son los autores que se van a interpretar? Bueno, hay muchos autores como Bioti, Massas creo que hay algo de Mozart, si no me equivoco, Vivaldi así que hay de todo un poco como son varias pequeñas agrupaciones, digamos tenemos bastantes compositores Bueno, se acerca al final de año el balance que hacen, me imagino que es positivo de todos estos chicos que fueron creciendo a través de los distintos conciertos Sí, totalmente Bueno, como siempre llegamos a este punto del año y es casi siempre la misma pregunta Sí, realmente es también la misma respuesta como que va creciendo todo van avanzando musicalmente, técnicamente y bueno, creo que está a la vista, digamos, todo eso ¿Se visualiza alguno que pueda pasar en un tiempo no muy lejano a la orquesta estable del Centro de Conocimiento? Sí, de hecho que hay practicantes ya creo que son seis que están de practicantes en la orquesta del Centro de Conocimiento y hay algunos que están bueno, la idea es esa, principalmente que sea un semillero para la orquesta y bueno, respondiendo mejor a tu pregunta ahora mismo sí hay algunos que estarían dentro de poco, sí, es que estudian que sea un semillero para la orquesta Gracias Gracias.